Y vamos por otra gran historia donde hay atrás grandes decisiones con una persona que ahorita se lo dije fuera de la grabación me le cuadro el doctor Diego Araiza Garaybordovil oye, está medio complicado el apellido Diego Chaparro, qué gusto verte después de varios años y muchas historias muy buenas, gracias por la invitación sí es un apellido complicado, pero tú ya te lo sabes oye, pues la verdad es que sí merece un poquito contextualizar a la gente que nos está viendo eres de nacionalidad mexicano española médico adscrito al departamento de urgencias y unidad coronaria del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Cardiología tienes la alta especialidad en cuidados coronarios y urgencias por parte de la UNAM maestría en ciencias médicas por parte de la UNAM editor asociado de la revista bueno, donde haces colaboraciones es una revista europea si no me equivoco miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología desde el 2018 llevas 26 trabajos publicados en revistas científicas de prestigio y aparte que tienen que ver con lo que haces y me llamó la atención sobre todo una publicación que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo impacto de la contingencia sanitaria por COVID-19 en las estrategias de repercusión del síndrome coronario agudo que bueno, ya me lo explicarás más adelante un poco de lo mucho Diego, que has hecho porque tu currículum es muy extenso y luego el tiempo de repente es muy corto pero me gustaría iniciar por ¿dónde tu corazón Diego te dijo yo quiero servir a los demás de esta forma? Qué pregunta interesante híjole yo creo que es una decisión que vas tomando con el tiempo yo me acuerdo muy bien que estaba para los que nos están escuchando y o viendo en esta ocasión sabrán que Chaparro y yo nos conocemos desde hace muchos años y yo me acuerdo muy bien estar ahí en las filas para inscribirte a la licenciatura en medicina en la Universidad de Colima sin saber muy bien lo que estaba haciendo la verdad o sea, no tenía mucha idea de a qué entraba me recuerdo que era una decisión yo tenía o entre música que tú sabes que me encanta y muchos años por ahí nos conocimos o entre entrar a la facultad de medicina porque también era algo que me gustaba y me llamaba más la atención pero sin saber mucho para dónde iba y creo que de una forma muy natural uno se va metiendo en esta carrera de medicina que ahora es mi grandísima pasión me encanta lo que hago y vas pues dándote cuenta que puedes estar en la primera fila del espectáculo que es la vida que es el vivir o el morir o el estar al borde y entonces de una forma muy natural vas tomando decisiones que te llevan a de repente optar por medicina clínica medicina interna y de repente dices bueno pues la cardiología es padrísima y luego te metes a esto y te gusta el infarto y unos años después aquí estás empezando una carrera con lo que tú dices entonces esa es la long story short yo creo chaparro oye Diego ¿qué acciones de forma consecutiva has estado haciendo para llegar hasta hoy y que todo salga como lo tienes planeado? si hubiera una especie como de ABC ¿cuál sería para ti? híjole yo creo que el más grande A y posiblemente más que ABC te diría hay una grana que es las cosas no salen como las tienes planeadas ¿no? y no te tienes que preocupar no, no, no o sea de repente dices yo quiero trazar un camino de aquí a acá y hacer esto y esto y no te sale nada y si cada vez que eso me hubiera pasado en la carrera de medicina en la especialidad de medicina interna en cardiología en todas partes me hubiera frustrado y me hubiera echado tres pasos para atrás pero pues uno que hay que creo que el más grande A es saber que las cosas de repente no salen como planeado pero que eso a lo largo plazo conectas los puntos y de repente estás en un lugar que no te imaginaste pero que puede ser que sea incluso mejor que lo planeado yo creo que eso y digo otros tips que seguramente se han dicho mucho en este programa trabajo duro despertarte temprano habrá noches que duermas poco habrá días que no vayas de fiesta pero siempre se recompensa con mucha satisfacción eso sería ¿alguna vez Diego dijiste qué lástima que no me fui a tal lado si lo has dicho o siempre has estado como muy muy congruente en ese sentido de las cosas a las que no fuiste o renunciaste en pos de lo que estabas buscando no yo creo que no no me arrepiento al contrario creo que afortunadamente nunca he sido de híjole me da miedo irme o mejor no no tomo este vuelo o no voy hasta el lugar te cuento un poco durante la formación en diferentes niveles he estado en Estados Unidos en el pregrado en España el pregrado en India en Italia en Dinamarca en Costa Rica Brasil en muchos lugares haciendo formación y te puedo decir algo nunca me he arrepentido o sea siempre tal vez me pierdo de aquí de alguna cosa no voy a una fiesta lo que sea pero siempre el buscar esa formación continuada esas nuevas experiencias el hacer de más yo creo es algo que que no te arrepiento te voy a citar a William Wallace de este la película Braveheart con Gil Gibson claro que hay una escena muy buena que dice en algunos años van a estar acostados en sus camas y si hoy no pelean la gran batalla van a estar acostados en sus camas pero no lo darían todo en ese día estar acostados en muchos años por volver a este momento y en este momento tomar la decisión de pelear en el campo de batalla o yo te diría estudiar una carrera o tomar un vuelo o de repente vivir a otro país en un momento entonces creo que más nos arrepentimos por las cosas que no hacemos oye Diego y por ejemplo comentaste al inicio porque es cierto traes una formación musical muy interesante la música te ha servido en algunos momentos de esta gran carrera que llevas hasta el día de hoy hasta para hacer catarsis o sea si te sigues acompañando de eso sin duda 100% seguro o sea tal vez no de una forma directa pero indirectamente me ha dado un colchón tremendo o sea si para tú como tú dices hacer catarsis te pongo un ejemplo ayer en la tarde me salí a correr un rato corrí 45 minutos y 3 días pesados con el COVID semanas muy difíciles 7-8 meses de no tomar ni un día de vacaciones y pues de repente sales y te empiezas con la liberación de endorfinas y la música aunque sea por 20 minutos el cuerpo hace una catarsis muy padre de música y de estar ahí con una tarde lluviosa y ejercicio y sin duda en ese aspecto los fines de semana me junto con 2-3 cuates es muy raro es muy curioso la proporción de médicos que tocamos algún instrumento es mucho más grande que la población general entonces de repente hay un día en el pasillo del hospital te encuentras con que el mismo tipo que hace radiología también toca batería por ejemplo y entonces frecuentemente el fin de semana nos juntamos en mi casa a tocar nada a palomear tomarnos una cerveza y eso es muy padre es muy catártico pero sabes que además también particularmente la cardiología es un tipo de medicina en donde uno depende mucho de su oído te pones el estetoscopio y la impresión inicial de un paciente es lo que escuchas en su corazón y siento que el haber estado expuesto a tantos tipos de música a componer música a grabar a editar a escuchar también me ha hecho tener un poco un oído más sensible para los carácteres de los soplos y las anormalidades que de repente uno puede escuchar en el corazón de un paciente entonces sin duda si esto ha complementado 100% Diego acabo de ver hace poco un documental que se me hizo muy interesante en Netflix donde tiene que ver con los cambios de hábitos alimenticios y como a veces desde su desde su investigación lo quiero dejar muy aclarado los consumos de algún alimento pueden influir en repercusiones sobre todo cardíacas a lo largo de los años con la información que tú tienes con lo que has vivido Diego ¿cómo está el corazón de los mexicanos? Mal tristemente mal te voy a pasar por ahí un post que tengo escrito hace un par de años en Mirium en un portal tenemos que empezar a pensar más en nuestro corazón todo el mundo sabe que el corazón cuando te enfermas es malo pero lo que pocas personas saben en México es que la posibilidad de que si un mexicano se infarta fallezca a consecuencia del infarto en promedio es más o menos uno en cada cinco si lo comparas chaparro con un infarto en un ranés en una persona que vive en Dinamarca es uno en cada 50 algo estamos haciendo muy mal México es el país número 3 en desarrollo económico del mundo 13 estamos en el top 15 tenemos dinero recursos más distribuidos como siempre pero el corazón de los mexicanos está mal y sí posiblemente por la dieta por la falta de actividad física pero también por un sistema médico que de repente tiene muchas carencias en capacidad de prevención de repente una mala forma de vivir en utilizar más el coche y caminar menos o hacer menos ejercicio de repente el tabaco de repente el sedentarismo hay muchas cosas los genes en los mexicanos son particularmente deleterios entonces la respuesta concisa es el corazón del mexicano está mal y hay mucho a pesar de que los cardiólogos existimos 3000 en México tenemos una amplia necesidad de formación no solo en cardiología sino en gente que haga investigación cardiovascular en la salud de los mexicanos en enfermeras cardiovasculares en terapistas físicos que empiecen a hacer rehabilitación en nutriólogos que cambien los hábitos de la salud y no sé si lo sepas pero durante los últimos no durante el último año durante los últimos 100 o más años que tenemos que tenemos constancia las muertes a consecuencia del corazón ha sido la primera causa de muerte en el mundo y si no hacemos algo esto seguirá siendo conforme más obesos más mayores y más sedentarios seamos fíjate digo yo estoy asombrado de la cantidad de jóvenes últimamente en nuestro país y te hablo de jóvenes muy jóvenes menores a veces hasta de 25 años que han muerto de un infarto totalmente totalmente si tú lees un libro típico de medicina te encontrarás que el infarto del miocardio es una dice se suele ver en pacientes de más de 60 años ese se suele ver la verdad es que en el hospital de un trabajo del Instituto Nacional de Cardiología somos un centro de referencia nacional nos llevan pacientes de todas partes y este no pasa una semana que no tengamos algún caso muy trágico de un chavo ahorita mismo ayer mandamos a cirugía a un paciente de 24 años que se infartó hace dos meses 24 años y no te digo que corresponde precisamente a alguien que tenga una diabetes o un tema así es mal hábito de vida es a veces la falta de actividad física el abuso de tabaco el no hacer ejercicio muchas cosas entonces es cada vez más pronto con esto que me comentas creo yo que cuando empezaste a ver lo que pasaba en China tú has de haber prendido las alertas híjole esto nos cae en México con este diagnóstico que me acabas de dar y por eso como estamos contando la historia hoy en día sí totalmente yo me acuerdo muy bien de por ahí creo que el 30 de marzo recibimos el primer caso de COVID en mi hospital y este la preocupación de todos era fuerte porque seguramente lo has escuchado en otros programas o en programas de contenido de salud pero las personas que se infectan de enfermedad por coronavirus y además tienen un problema en el corazón son aquellos que particularmente tienen un mal pronóstico una posibilidad amplia de fallecer entonces me acuerdo muy bien de esta escena donde estábamos incipiente la pandemia primer paciente diagnosticado en nuestro hospital y tú prácticamente volteas para atrás y tienes 30 pacientes que son lo más grave del espectro de enfermedad cardiovascular yo trabajo en una unidad coronaria que son pacientes que se acaban de infartar imagínate a eso que es de por sí catastrófico echarle la pandemia y sí tuvimos 5 meses muy muy duros está empezando a bajar afortunadamente vemos menos casos nos hemos tratado también de salir un poco para pues dedicarnos a lo que mejor hacemos que es enfermedad del corazón pero sí tuvimos 5 meses de guardias bien complicadas de estar ahí con mucha ansiedad y bueno ahí la vamos llevando pero estos malos hábitos se traducen ahora en lo que estamos viendo en las cifras que se reportan diariamente por las tardes y en este sentido Diego ¿cuál es tu opinión acerca de la situación de México en el ámbito de avances tecnológicos y de especialidades para poder bajar las estadísticas y atender una situación que tenga que ver con un problema cardíaco México es un caleidoscopio de realidades esa frase me encanta decirla en todas las pláticas que doy sobre infarto tú te infartas en código postal 14 050 que es el correspondiente a Tlalpan en la parte de la Ciudad de México donde yo vivo y la tensión del infarto los números los pronósticos que te van a dar se equiparan al mejor pronóstico que te pueden dar en Estocolmo por ejemplo o en Boston te va a ir muy bien solo por el lugar físico donde estás pero si tú te infartas en un 34 0 y tantos que corresponde a alguna región marginada de nuestro país posiblemente ni siquiera te diagnostiquen ni siquiera te ve un médico entonces tienes estas regiones muy localizadas muy pequeñitas donde tienes top de las tecnologías médicos muy bien formados hospitales de altísima especialidad que se te puede ofrecer lo mejor y que tristemente son claramente insuficientes que no no se pueden encontrar en muchas partes del país y que no representan ni la media ni la mediana de lo que se puede alcanzar a los servicios de salud entonces es triste es muy satisfactorio para uno que trabaja en estos entornos de alto rendimiento porque puedes ofrecer lo mejor pero sabes también que a unos pocos kilómetros las cosas cambian en Cuernavaca o en Puebla o en otros lugares entonces tenemos de lo mejor pero tenemos muy poco y lo tenemos mal distribuido tristemente lo tenemos casi todo en las capitales y muy poco en las zonas en donde más se necesita que es la población con menos recursos fíjate que esa esa multiculturalidad Diego que has podido tener al estar en varios países en cuestión de cultura preventiva médica ¿cómo está nuestro país? porque luego los mexicanos parecieran y lo pongo así nos vamos hasta que que ya nos sentimos muy muy mal yo creo que ese es el principal problema fíjate que a veces de repente pensamos tu pregunta anterior creo que la donata un poco pensamos que que el sistema de salud se ve representado por hospitales tremendos con grandísimas capacidades doctores que se salieron de Grey's Anatomy guapos con batas helicópteros ya sabes eso es un buen sistema de salud para la concepción del público en general pero pero en una estancia justo lo que decías multicultural hace un año dos años ya 2018 estuve en Copenhague en Dinamarca durante un tiempo para hacer un curso de un par de semanas muy ejecutivo para la prevención de enfermedades los daneses tienen posiblemente uno de los mejores sistemas de salud del mundo no tanto consecuencia de sus hospitales que son muy buenos están tremendamente bien equipados pero que tienen un sistema de primer nivel de atención en donde los médicos de familia y los médicos generales tienen la capacidad de resolver el 80 a 85% de los problemas son tremendamente buenos en las cosas frecuentes presión arterial diabetes obesidad y tienen no solo eso sino la concepción de que ellos saben tratar las complicaciones de un infarto o una embolia cerebral o lo que tú quieras es muy caro y prevenirlas es muy barato entonces por ejemplo tuvimos un curso de urbanismo dedicado a la prevención de enfermedades fíjate que interesante ¿cómo lo enlazan? ellos trazan nuevas regiones piensan vamos a tener un parque industrial en esta zona de las afueras de tal ciudad entonces para trazar este parque industrial vamos a localizar muchas de las áreas pobladas por oficinas en una parte y los estacionamientos tremendamente lejos para que la gente no tenga otra opción más que caminar no tienes opción o sea si quieres ir en el coche y si quieres ir en el coche te estacionas a más de un kilómetro para que tu recorrido y no solo eso sino que lo rodean por áreas verdes entonces enlazan temas de urbanismo de disponibilidad de áreas verdes por ejemplo tienen acceso a canales en Copenhague y la gente en el verano se avienta a nadar disfrutan mucho de los pocos meses de sol que tienen entonces se han puesto a construir estos canales pareciera una tontería pero los canales están a 3, 4 metros y si te avientas pues ya no te puedes volver a subir entonces un proyecto del año pasado fue construir escaleras, trampolines y como asoleaderos en los canales en medio de la ciudad para que la gente en verano pudiera nadar y nosotros que fuimos en julio con 28 grados parecía Colima en lugar de Copenhague con un sol perdón por la palabra un solzazo la gente estaba ahí nadando en media tarde salían y se iban a tomar una cerveza mientras nadaban entonces al menos un poco de actividad física este tipo de concepción nos hace mucha falta en México Diego a veces por imitación o por las fuentes primarias que tenemos de lo que es una revisión médica cuando nos hacen un primer un primer cuadro al hacernos un electrocardiograma sale bien y decimos todo está perfecto ese es un ese es un dato como para decir no hay que preocuparnos de nada hablando específicamente del cuidado del corazón para nada para nada fíjate que el electrocardiograma es como el tú bien lo sabes si lo dominas como el estudio típico del 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 cardiólogo no tú te haces un electro en cualquier lugar y te lo ven y te lo mandas a tu cuate que es cardiólogo y te dice que está todo bien listo para nada la enfermedad cardiovascular subyacente puede ser completamente silente o sea puedes tener un electro precioso de libro bonito bonito y tú sentirte bien y no tener síntomas y tener tus arterias coronarias y las arterias que van a tu cerebro y tu aorta prácticamente tapas de colesterol y de calcio entonces hoy en día cada vez tenemos mucho más papel de lo que llamamos el análisis multimodal o sea si ver el electro hay pacientes en donde el electro está tan avanzada la enfermedad que ya nos dice hay algo mal pero también tomar en cuenta los niveles de colesterol los niveles de azúcar en ayuno y en algunas circunstancias particulares estamos empezando a incorporar mediciones en donde tú en una tomografía en un tubo en tres segundos tú puedes medir la cantidad de calcio que tienes en las arterias coronarias y revisar si eso podría predecir que en un futuro tengas un infarto esto ha crecido muchísimo la capacidad de predicción y de prevención es algo muy buena pero lo que te digo lamentablemente no está disponible para todos por la no ubicuidad ojalá que esto estuviera en cada ciudad que te pudieras ir con tu médico y ahí en Colima te dijeran sabes que te voy a hacer un score de calcio en una tomografía y vemos realmente que tan mal estás es difícil es difícil conseguirlo es difícil que este confinamiento Diego obviamente yo creo que la columna vertebral tiene que ver con emociones además las emociones que se han generado algunas disparadas otras mal manejadas que luego repercuten hay gente que por miedo le puede dar un infarto me queda clarísimo y las emociones las emociones las vivimos todos tú también desde tu trinchera ¿cómo ¿cómo logras mantener en control con lo que estamos viviendo Diego? tú en la ciudad de México con pacientes que ves salir que a lo mejor muchos salen otros desgraciadamente no ¿y cómo seguir entero Diego? es difícil no te voy a mentir al inicio marzo abril mayo junio todavía uno se siente que tiene una carga fuerte de estrés y yo lo percibo en inapetencia de hacer cosas que antes hacía como por ejemplo durante los primeros meses me costaba trabajo hacer ejercicio cuando normalmente soy alguien muy activo y que trato de hacer cuatro o cinco veces por semana correr pesas de repente me encontraba con que llegaba muy cansado y aunque no trabajaba disminuirnos los turnos para exponernos menos de repente no lograba hacer ni una vez a la semana ¿no? incapacidad de concentrarme ¿no? de repente me quería sentar a escribir algo y no podía como lo hemos tratado de hacer es lo primero yo creo es la familia ¿no? refugiarse en la familia que fue un reto al inicio porque no sabía si podías traer la enfermedad a tu casa y llegabas y te daba miedo ser tú el portador ¿no? ahora vemos que con los cuidados que rutinariamente hacemos protegernos un baño sabemos que no ha pasado nada y afortunadamente eso ya se superó con sobreponerme a ese inapetencia y tratar de obligarme a hacer ejercicio y tratar de como te dije salirme una tarde a correr me compré literal un rack de pesas ahí viejas y empecé a hacer pesas en mi casa porque me volvía loco con música y este y te voy a confesar un pequeño pecado también pero la verdad es que juego mucho Playstation también de repente en las noches me siento ahí y me va te desconecto buscas algo que te plantes cuenta minutos te bloquea el pensamiento y pues me he echado ahí un par de horas trato de leer y a veces puedo a veces no en fin es mucho estrés nos ha tocado ahora ser los que estamos al frente de la pantalla y se notan los estragos yo creo que he tenido yo un soporte familiar muy fuerte y circunstancias el trabajo donde estoy afortunadamente siendo un hospital de alto rigor académico nos han cuidado mucho nos han preservado que no trabajamos diario nos han dado tú dices sabes que estoy muy cansado y te dan un par de días pero no es lo mismo para todos los hospitales hay gente que trabaja en entornos mucho más demandantes y seguramente está viendo los estragos de esta pandemia Diego ¿qué sigue en tu desarrollo profesional sobre todo teniendo en cuenta este marco de la tecnología aplicada a lo que tú haces? Ah que interesante pregunta fíjate que hoy en la mañana justo hablábamos de eso estamos empezando a retomar actividades un poquito más normales afortunadamente aquí en el instituto y nosotros estamos queriendo incorporar estas nuevas técnicas de aprendizaje basadas en computadoras no sé si has escuchado de esto de grandes datos y lo que se llama machine learning y aprendizaje basado en computadoras queremos ver qué tanto por ejemplo algoritmos muy intuitivos y que tienen aprendizaje independiente podrían predecir qué pacientes con ciertos factores hipertensión obesidad etcétera tabaco a veces no tan convencionales como vivir en alguna región de nuestro país o exponerse a humo de leña que es muy frecuente en México y no tan frecuente en otros países cuál es de esas combinaciones en cierto paciente con ciertos genes poder decirnos este paciente tiene muchísimo riesgo de infartarse en cierto número de años queremos empezar a hacerlo de una forma automatizada en la cual la gran cantidad de software de inteligencia artificial nos lo pueda predecir y en cuanto a la formación académica la verdad es que yo estoy ahora muy contento y mi intención a mediano plazo es aplicar para el doctorado en la UNAM hacer un doctorado en ciencias médicas y centrarme en estas áreas de tratar de incorporar todo lo que ha crecido la informática médica en meterlo a la cardiología la verdad estaría genial el que pudieran establecer esos pronósticos porque por estadística emergente lo que se podría hacer claro tú dices chaparro te vas a infartar en 7 años en el promedio tienes 90% de posibilidades entonces hay que cambiar todo claro hacer ejercicio y obligarte y ver ciertos medicamentos que te dan bien a ti más bien que a otras personas y de repente si eso está padrísimo lo que hoy llamamos la medicina individualizada el saber que un paciente con ciertos predictores ciertos genes podría tener un curso particular de su vida incluso a veces de repente decir no sabes que en esta persona que tiene un colesterol un poquitito alto pero no tanto pues los predictores nos dicen que no está tan mal entonces despreocúpalo quítale el estrés y dile pues vive la vida un poco más tranquilo y este cómete unos tacos de canasta un par de veces al mes y no va a pasar nada Diego si la gente quiere saber más de ti dónde te puede contactar alguna red social o algún correo donde quienes tengan la disponibilidad o la forma de obtener más información y de alguna situación en particular dónde te pueden encontrar yo he tratado de crear de crecer mucho en mis redes sociales para información de pacientes porque creo que cuando los pacientes están bien informados y tienen información curada verídica y no basada tanto en mitos o en ideas que son errores sino más bien en estudios científicos que esa información llegue a los pacientes es difícil y tratar de hacer una red social para que lo haga ha sido un proyecto personal si me buscan en Instagram como doctor Diego Araiza doctor.diegoaraiza dr.diegoaraiza me pueden encontrar y por ahí podrán ver muchas cosas que publicamos y también para la gente ya en un ámbito un poquito más profesional estudiantes de medicina o gente que esté interesada en temas más científicos me pueden buscar en Twitter igual como doctor Diego Araiza y trato de ser bastante activo en ambas redes sociales para estar compartiendo lo que uno un poquito sabe y hacerlo llegar a las personas que más lo necesitan Diego y por último y estas estas de colofón ¿cuál es tu grupo favorito? ¿mi grupo favorito? que buena pregunta este yo creo que Indigo Indigo Colima con mis cuates que tú conoces eso es un chiste muy tropicalizado chiste muy tropicalizado yo creo que mi grupo favorito evidentemente porque los conoces son amigos tuyos y míos pero ellos pero no yo a mí me encanta Metallica yo creo que es mi banda favorita yo soy es lo máximo escuchar Metallica claro es de verdad es catártico sí 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 yo creo que podría ser mi grupo favorito y que fíjate que nunca he visto en vivo tengo unas ganas tremendas ojalá que que la pandemia lo permita en años ojalá Diego por lo pronto gracias por este espacio que me das de verdad muy honrado de saber este trayecto que has caminado y que te falta mucho por portar porque me consta que eres una persona que te gusta mucho compartir lo que lo que sabes y felicidades de verdad felicidades y tú como otras historias bueno las pueden checar aquí en el canal seguramente algo lo que de lo que dijo aquí el doctor Diego nos puede hacer click que mejor que aprovecharlo Diego muchísimas gracias de verdad no al contrario ustedes y si por ahí alguien esta historia le hizo click y quiere o quiere buscar algo de lo que yo pueda ayudar mándenme un mensaje y estaré encantado de apoyarlos te mando un gran abrazo igual mi amigo muchas gracias por la invitación un placer hasta la próxima